En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador interino de Michoacán deberá ser del PRI, ya que el tricolor fue el que ganó la elección pasada, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfonso Martínez. Sin embargo, dijo que el tema aún se encuentra en discusión. Sin embargo, nosotros creemos que el PRI ganó la elección y tenemos que atender, el gobernador interino deberá de atender el origen partidista. Sin embargo, pues todo está en la discusión. A un día de que el gobernador Fausto Vallejo pida licencia al Congreso para ausentarse hasta 90 días por motivos de salud, el diputado panista dijo, sin embargo, que la ley no especifica el origen partidista para el caso del gobernador interino. La ley indica en casos de alcaldes y diputados que se respetará el origen partidista. Para gobernador no lo especifica. Alfonso Martínez señaló que para designar al gobernador interino se debe hacer de manera rápida, pero transparente. Se puede hacer en dos tiempos. Un tiempo, todo ese trámite de la Comisión de Gobernación Dictaminaria al Pleno, la licencia y luego el nombramiento del gobernador interino. Sin embargo, nosotros creemos que sería ocioso y debe de ser en un mismo momento. El legislador dijo que el proceso para que Michoacán cuente con un nuevo gobernador podría tardar varios días. Lo que sí es que pienso que no hay condiciones para que el mismo viernes pueda nombrarse un gobernador interino. Nosotros creemos que el viernes inicie el procedimiento y se puede llevar algunos días. Será en sesión extraordinaria el próximo viernes cuando los legisladores inician el análisis de quien cubrirá la ausencia del mandatario estatal Fausto Vallejo. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.